El gobierno de la presidenta, Michelle Baselet, va a impugnar la competencia del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU para resolver la demanda marítima impuesta por Bolivia en el año 2013, el debate, mientras que los chilenos aseguran que su país tiene argumentos sólidos para impedir que avance este proceso, que a su parecer está armado por la nación demandante con reclamos de derechos que no existen, los bolivianos afirman que la determinación del gobierno chileno refleja su temor a perder en los tribunales internacionales, ya que a su la nación del cono sur sabe de antemano que los reclamos del pueblo boliviano son reales y son justos. Y nuestro lente se enfoca también esta noche en Estados Unidos, estos son los hechos, ha entrado en vigor la ley que permite la venta legal de marihuana para uso recreativo en el estado de Washington, ubicado al noreste del país, este es el debate, esta medida ha generado una fuerte controversia, por un lado están quienes la rechazan porque a su juicio va en contra de las políticas del gobierno federal y viola los estatutos que establecen que la marihuana no puede ser utilizada como uso recreativo dentro de la Unión Americana. Afirman también que esta medida va a afectar la salud de los ciudadanos y va a incrementar el número de adictos a esta droga, sin embargo, quienes están a favor de esta nueva ley señalan aspectos positivos de esta legislación como los beneficios económicos para el estado, la reducción de los grupos criminales que se encargan de vender de manera ilegal el cannabis y resaltan también el control que ahora se va a poder tener sobre los consumidores, todo para su bienestar. Con estos temas empezamos, bienvenidos a Zuma la Noticia. Pues les estábamos contando que con el apoyo de diferentes sectores políticos oficiales y de oposición, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha decidido tomar un nuevo camino para impedir que la demanda impuesta por Bolivia para obtener una salida al mar prospere. Ahora su gobierno va a impugnar la competencia de la Corte Internacional de Justicia para decidir sobre este caso. Después de un proceso de consulta donde he escuchado diferentes actores de nuestro país y cumpliendo mi deber de salvaguardar el interés superior de Chile, he tomado la decisión de objetar la competencia de la Corte Internacional de la Haya presentando para ello objeciones preliminares a la jurisdicción de dicha Corte dentro del plazo previsto para estos efectos, que vence el próximo 15 de julio. De esta forma, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en una corta declaración realizada en cadena nacional de radio y televisión, desconoció la competencia de la Corte Internacional para evaluar una demanda presentada en su contra por Bolivia. Esta decisión se basa en los principios fundamentales que inspiran la acción de política exterior de Chile y que mi gobierno ha mantenido invariablemente. El primero de ellos es la defensa inclaudicable de nuestra integridad territorial y de los intereses nacionales. Bolivia le pidió en abril del 2013 a la CIJ, un fallo para obligar a Chile a negociar en firme y de buena fe una salida al Pacífico perdida en una guerra que en 1879 le causó a los bolivianos la pérdida de 400 kilómetros de costa y 120 mil kilómetros cuadrados de territorio. El pasado 15 de abril, el gobierno de Evo Morales entregó los documentos con los que argumentó la demanda en contra de Chile ante el Tribunal Internacional. Chile tiene que devolver el mar a Bolivia. Una vez resuelto el colonialismo interno y externo, con seguridad y con mucha confianza podemos gestionar esta gran integración duradera y eterna para nuestros pueblos. Sin embargo, en ese momento, Chile calificó la demanda marítima de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de Artificiosa y carente de fundamento jurídico. Con este panorama, varios expertos afirman que la decisión tomada por el gobierno chileno se debe al fallo adverso que tomó la Corte en el litigio marítimo con Perú, que le quitó al país austral al menos 80 millas náuticas. Por otra parte, otros analistas afirman que la decisión de Chile se basa en el derecho internacional. Y por esta razón, antes del 15 de junio, el gobierno chileno presentará un escrito argumentando su decisión. Tras conocerse esta decisión del gobierno chileno, Evo Morales, presidente de Bolivia, ha rechazado de forma categórica la posición de su vecino y ha señalado que este gobierno ignora el derecho internacional. Quiero manifestar con firmeza que Bolivia rechaza la pretensión del gobierno de Chile de desconocer la competencia de la Corte para resolver esta causa. Bolivia es un país pacifista y sus únicas armas son el derecho y la razón ante el fracaso de tantas ofertas no cumplidas. Bolivia optó por el camino más apropiado para resolver esta disputa. Acudir ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, la unidad del pueblo boliviano, en esta causa se fortalece y me fortalece en la seguridad de nuestra victoria. Para debatir este tema, saludo desde nuestros estudios en Nueva York a Robert Valencia, el experiodista, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voices America. Muchas gracias por estar con nosotros. Desde Valparaíso, Chile, está con nosotros Andrea Molina. Ella es diputada por la Unión Democrática Independiente, UDI, integrante además de la Comisión de Relaciones Exteriores. Buenas noches también. Y desde La Paz, Bolivia, nos acompaña Javier Murillo de la Rocha, ex canciller de Bolivia, ex cónsul en Santiago de Chile. Es además abogado a los tres. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Y comienzo, si les parece, con Robert Valencia, que era quien saludaba en primer lugar, para preguntarle sobre eso. ¿Tiene todo el derecho la presidenta de Chile a impugnar o no impugnar? Muchísimas gracias, Eva. Y buenas noches a toda la teleaudiencia de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Todo país tiene derecho a impugnar o de presentarse o de atender al caso en esta posición, de atender el caso en la Corte. ...tribunal en la Corte Internacional de la Haya, como ocurrió, por ejemplo, con el caso de Colombia y Nicaragua, de atender a la demanda o no. Y como lo escuchamos en la introducción, creo que esto es una, además de ser un simple, ¿cómo se dice? Un simple instrumento, una simple procedencia de lo que es el derecho internacional, también es una jugada estratégica, porque como lo escuchamos anteriormente, Chile viene de perder 80 millas marítimas a manos de Perú. Así que esto puede desencadenar también una serie de argumentos y de disputas o de desenterrar disputas marítimas y territoriales con sus vecinos, como por ejemplo el caso de Bolivia. Así que yo creo que trata Chile de recuperarse de ese golpe certero, el de haber perdido esas 80 millas hace aproximadamente siete meses y pues tratar de evitar otra debacle, por lo cual hemos visto que a raíz de la decisión de la presidenta Bachelet, pues incluso todos los partidos, tanto de izquierda como de derecha, pues la han apoyado. Mejor dicho, Andrea Molina, Michelle Bachelet lo que está haciendo es tratar de blindarse, porque como está diciendo el señor Robert Valencia, lo que teme es un golpe como el que recibía hace seis meses donde perdía 80 millas y lo que teme es seguir perdiendo. A ver, primero que todo quiero, Eva, saludarte a ti, a toda la gente en Estados Unidos, en Latinoamérica, en el Caribe. Darles las gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes sobre un tema tan relevante y fundamentalmente lo que estamos haciendo a través de la determinación que ha tomado la presidenta es defender el Tratado de 1904. Básicamente eso, donde nosotros lo que estamos privilegiando es el hecho de que este tratado existe, de que este tratado zanjó y cerró las posibilidades de que Bolivia pudiese salir al mar y que el resto ha sido un convenio dentro del tratado que hemos tratado de ir cumpliendo en todos estos años. Pasaron más de 20 años después de la tregua establecida entre ambas partes donde se llegó a este tratado y hoy día aparece esta demanda. ¿Qué pasa el día de mañana con todos los tratados a nivel mundial? ¿Quiere decir que no son válidos? ¿Quiere decir que en definitiva todos vamos a tener que sentarnos a revisar cada uno de los tratados porque un país nos demanda? Creo que es una situación nunca antes vista y que obviamente como decía don Roberto Valencia el impugnar a la AIA no es la primera vez que se da y que obviamente sea acogida. El señor Javier Murillo de la Rocha va a preguntarle ¿puede o está en su derecho la canciller de impugnar precisamente? Sí, efectivamente lo que ocurre es que Chile decide objetar la competencia de la Corte primero porque no tiene plena confianza en sus argumentos los argumentos con los que trataría de desvirtuar los que sustentan la demanda de Bolivia que están contenidos en la memoria que se ha presentado y por otro lado también refleja inseguridad y desconfianza sobre los mecanismos de la Corte Internacional de Justicia de la AIA lo cual es preocupante porque todos los países que creemos en la solución pacífica de las controversias hacemos todos los esfuerzos a nivel internacional para fortalecer un mecanismo que está precisamente al servicio de la solución pacífica de los litigios internacionales entonces es una señal que preocupa ahora obviamente Chile por supuesto tiene derecho a recurrir a la objeción de la competencia de la Corte mejor dicho cuál es su posición o qué cree que es lo que va a decir la Corte al impugnar antes de tiempo le va a dar la razón y se lo pregunto sobre todo por lo que estaba diciendo Andrea Molina y es que hay unos tratados de 1904 donde se establece que esos son anteriores al pacto de Bogotá ahí quedó bien claro qué es lo que le pertenece a Chile y qué es lo que le pertenece a Bolivia sí pero ahí hay una confusión una confusión que no sé si es deliberada o es una especie de argumento adicional que está utilizando Chile para tratar de desvirtuar ante la opinión internacional los fundamentos de la demanda de Bolivia en ninguna parte de la memoria que se ha presentado está la intención de desconocer modificar revisar el tratado de 1904 no tiene nada que ver el fundamento de la demanda boliviana está en la necesidad de que Chile cumpla los compromisos que formalmente asumió con Bolivia en distintas oportunidades para resolver nuestro enclaustramiento mediante la restitución de la cualidad marítima que nos fue arrebatada hace 135 años y que son compromisos formales por lo tanto perdón que le interrumpa señor Murillo de la Rocha para poner también en contexto a nuestros televidentes que a veces entienden el tema pero no tienen todos los detalles sin preguntarle porque a mí entonces también me llama la atención que es lo que está demandando Bolivia si lo que ustedes están diciendo es que no están tratando de romper ni desconocer el tratado que se firmó en 1904 que lo único que quieren es que se cumpla y que Chile haga validar eso es decir ustedes están dispuestos a cumplir lo que se firmó en 1904 y lo que están diciendo es que en Chile se ha desconocido esa firma no lo que ocurre es que el tratado de 1904 es un tratado de paz y límites que pone fin a la contienda desatada por Chile en 1879 la demanda boliviana se basa fundamentalmente se basa fundamentalmente en que Chile de Arica no tiene nada que ver ni se ha planteado en momento alguno con una intención de modificar o desconocer lo que dispuso el tratado de 1904 ahí hay una confusión que se está tratando de introducir dentro de la opinión internacional seguramente para desvirtuar también la solidez la consistencia y la consecuencia que tiene la memoria que ha presentado Bolivia ante la Haya bueno pues sobre esto que nos estaba contando Javier Murillo y Don Chibi que es experto en política internacional ha señalado que el debate en esta cortina no se debe a si el tratado firmado por Chile y por Bolivia en 1904 debate el derecho soberano confundidos están diciendo o sea no se está debatiendo si el pacto que se firmó en 1904 es válido o no lo que se está debatiendo es si Bolivia tiene el derecho a tener salida al mar o no la tiene cosa que en el tratado de 1904 queda claro que no entonces que es lo que se está debatiendo bueno yo creo que lo que se debate es este la salida al mar sin embargo tanto Chile y sin mal no estoy Chile y Bolivia acordaron de que Bolivia tendría acceso al mar no haciéndose al territorio chileno sino por medio de carreteras y por medio de otras vías para que pueda tener acceso al pacífico cosa que yo creo que pues cualquier país está en derecho de buscar el bienestar y la prosperidad económica hay que recordar que Bolivia es uno de los países sino el país más pobre de Sudamérica y está comprobado totalmente por expertos como Paul Collier que es un economista británico que mencionaba que los países que están en vía de desarrollo que no tienen salida al mar como en los casos de Latinoamérica o perdón de Sudamérica o el caso de África en muchos y el caso de Asia es que si no se tiene una salida al mar pues obviamente que su participación en la economía global se vería mermada así que entendemos la confusión porque yo creo que la confusión vendría de parte de los chilenos porque dicen bueno Bolivia tiene acceso por otras vías pero yo creo que existe esa confusión por la salida al mar pero también por hacerse a una parte del territorio chileno yo creo que ahí es donde radica la confusión pues esto es más o menos lo que están opinando nuestros invitados con ellos vamos a seguir ahora pero vamos a hacer una pausa para revisar con ustedes las opiniones eso de ustedes de los televidentes en nuestras cuentas de Twitter que aparecen ya en sus pantallas y a ustedes les hemos preguntado por esta determinación de Chile de impugnar la competencia de la Haya en este litigio marítimo con Bolivia Darío Ramos dice las fronteras entre los dos países ya han sido fijadas en el tratado de paz no creo que Chile vaya a ceder su territorio a Bolivia Rod Paez dice muchos países no reconocen la competencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya incluso Estados Unidos y Laura Rodríguez dice esto es muy egoísta por parte de Chile si el territorio pertenece a Bolivia deben regresarlo es un reclamo justo ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa comercial ya regresamos en segundos con más de este debate ya regresamos con Zoom a la noticia repasamos todas las incidencias y reacciones de la histórica derrota de Brasil en manos de Alemania por las semifinales de la Copa del Mundo y además toda la previa del juego que disputarán Holanda y Argentina por la otra semifinal en la ciudad de Sao Paulo nuestra tele deportes la más completa cobertura de la información deportiva por NTN 24 Red de corresponsales NTN 24 siempre dispuestos a informar y llevar a sus pantallas los acontecimientos más importantes e influyentes en nuestro idioma una red comprometida con las realidades de los hispanos sus noticias sus historias y una amplia cobertura de la gente informativa internacional soy Jean Paul Bardellini corresponsal permanente de NTN 24 en Ecuador información inmediata veraz y oportuna desde el lugar de la noticia todos los días 24 horas sin parar NTN 24 ya está en Brasil el movimiento trabajadores sin techo es el que ha estado liderando la protesta aquí principalmente en Sao Paulo y ha dicho que retomará de manera indefinida el tema de las marchas durante el mundial de no ser atendidas las peticiones Brasil 2014 la otra cara del mundial Jesús Prado enviado especial de NTN 24 ha sido testigo de lo que ocurre en las calles de Brasil mientras se celebra la fiesta del fútbol siga sus informes crónicas y reportajes hasta el 13 de julio desde el lugar de la noticia por NTN 24 vea toda la información de América Latina Estados Unidos y el mundo en NTN 24 estás viendo Zoom a la noticia a continuación el informativo más adelante nuestra teledeportes vea en CST una nueva investigación publicada en National Scientific Report encontró un mecanismo previamente desconocido por el cual la unión de América del Norte y del Sur cambió la salinidad del océano pacífico y generó un importante crecimiento de la capa de hielo en todo el hemisferio norte CST las noticias de la ciencia la salud y la tecnología por NTN 24 continuamos con Zoom a la noticia aquí estamos de vuelta en Zoom a la noticia debatiendo este tema el tema en el que la presidenta de Chile Michelle Bachelet ha decidido impugnar la competencia del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya para resolver la demanda marítima que tiene con Bolivia el gobierno chileno en cabeza de sus presidentes de turno en varias ocasiones ha señalado que no va a entregar ni un centímetro cuadrado de su territorio a Bolivia debido a que este ha sido obtenido de manera legítima entre ellos Sebastián Piñera el anterior presidente de Chile quiero dar la más plena garantía a todos y cada uno de mis compatriotas de que utilizando todos los instrumentos de los tratados y del derecho internacional este presidente va a defender con toda la fuerza del mundo cada metro cuadrado de nuestro territorio y cada metro cuadrado de nuestro mar y que no vamos a ceder soberanía chilena a ningún país los temas de soberanía no se negocian por intereses económicos con Bolivia Chile no tiene problemas limitos dependientes Andrea Molina agarrándome a estas palabras de Sebastián Piñera expresidente de Chile quería preguntarle que hay muchas voces en Chile sobre todo de la derecha bueno perdón al contrario de la izquierda que lo que están diciendo es que varias organizaciones de Chile lo que afirman es que Bachelet ha obedecido a la derecha precisamente para hacer eso lo que está haciendo objetar esta demanda marítima y lo que sí se sabe es que Sebastián Piñera sí hizo esa llamada al gobierno de Bachelet para recomendarle esto no la verdad es que no es así la verdad es que esto ha sido transversal la presidenta se reunió con los expresidentes tanto Ricardo Lagos como Elwin como Frey y lógicamente que a partir de ello es que escuchamos también al presidente Piñera donde ellos dieron su opinión y no hay ninguna duda de que aquí lo que quiere Bolivia en efecto es alterar el límite acordado desde hace 110 años con Chile y que nunca nunca en ninguna conversación posterior a este tratado se pensó en pasar territorio siempre fue en la posibilidad de ayudar a Bolivia y por otro lado también Bolivia puede salir al mar y puede salir por Perú hemos tenido reportajes incluso donde se ha hablado de la posibilidad cierta de salir de Bolivia por Perú y nunca se ha tomado en cuenta ¿por qué? porque es solamente hoy día el generarse un conflicto con Bolivia esto es un tema político vienen las elecciones en Bolivia nosotros no tenemos ninguna confusión señor Valencia nosotros sabemos perfectamente dónde están nuestros territorios cuál es nuestro tratado cuál es la demanda que hizo Bolivia pero sin duda alguna esta posibilidad incierta que estaba planteando Bolivia no tiene ningún asidero porque está hablando de derechos expectaticios y eso no existe eso nunca antes se había visto ante una corte internacional y aquí hay un tratado definitivo donde lo que se plantea es generar las instancias de calidad y ayuda a Bolivia nosotros gastamos más de 100 millones de dólares al año para que Bolivia prácticamente saque gratuitamente todos sus productos donde pueden tenerlos en el puerto más de un año donde ni siquiera los chilenos ni otros países tienen esos beneficios si ellos tuvieran que mantener un puerto tendrían que gastar muchísimo más y aparte todos los arreglos que se han hecho año a año para poder implementar el trabajo que se hace y en cada una de las áreas que el tratado lo delimitó y en lo que quedamos en responsabilidades hacia Bolivia nunca hubo una posibilidad de entregar territorios siempre fueron otras posibilidades económicas y a través de los puertos o del tren o de diferentes áreas pero nunca hubo una posibilidad real y concreta de entregar territorio y tampoco la hay hoy día señor Javier Murillo sobre estas palabras le quería preguntar efectivamente ya hay sectores de la izquierda en Chile que lo que están diciendo es que Michelle Bacelet lo que está haciendo es un pedido de la derecha ahí estamos escuchando entre otras cosas las palabras de Sebastián Piñera y lo que nos está diciendo Andrea Molina es que eso no es así y lo que pasa es que en Bolivia esto ya se ha convertido en un tema electoral hola hola nos escucha si lo que ocurre es que hay una confusión de fondo en este tema en primer lugar hay que recordarle a la presidenta de Chile que Bolivia ejerció soberanía durante 54 años hasta que le fue arrebatada esa soberanía marítima por una agresión armada expoliatoria que llevó adelante Chile en 1879 entonces eso hay que recordarle recordarle también a Chile que pudo financiar su desarrollo hasta el día de hoy gracias a las riquezas que usurpó en los territorios bolivianos eso hay que recordarle y también hay que recordarle que Bolivia pierde 700 millones de dólares año por efecto directo de los problemas que tiene su comercio exterior por puertos chilenos en un libre tránsito que no se cumple también hay que recordarle que ese libre tránsito no funcionó en 1933 cuando a título de declararse neutral cerró los pertrechos bélicos que Bolivia necesitaba para mantener la contienda con el Paraguay hay que recordarles muchas cosas también hay que recordarles que Chile se comprometió formalmente a restituir la cualidad marítima de Bolivia que no son problemas de tránsito no son problemas de facilidades portuarias no son problemas de aduanas no son problemas de depósitos se trata de restituirle a Bolivia un atributo de soberanía que le fue arrebatado a través de una guerra expoliatoria de conquista inaceptable para los países que creen en la paz y en el desarrollo solidario y en la integración de los pueblos eso tiene que recordársele a la dirigencia chilena y hay que preguntarle también por qué se comprometió formalmente restituir a Bolivia la cualidad marítima que es lo que Bolivia está reclamando ninguna facilidad de tránsito reemplaza el atributo de soberanía que le fue arrebatado pues vuelvo con Robert Valencia para preguntarle algo que era lo que estábamos escuchando de uno de nuestros invitados sobre que bueno lo que se está pidiendo es que se altere un acuerdo al que se llegó en el 1904 y que quedó firmado y establecido los que están en contra de lo que está pidiendo Bolivia lo que dicen es que ese tratado está completamente vigente y por qué alterar este tratado porque eso significaría que entonces muchos países podrían caer en ese precedente y tratar también de hacer cambiar tratados en los que ellos salieron perjudicados con otros países y Latinoamérica entonces se vería metido impugnando ante los tribunales internacionales de la Haya pero los tratados están también para eso ¿no? un tratado queda establecido pero resulta que años después de pronto en el siglo en el que está pues no funciona de la manera que debía de funcionar y están para ser cambiados o no cuando un tratado se firma así tiene que quedar sí es que yo creo que el hecho de que se vuelva a revisar un tratado vamos a suponer el caso de Chile de Bolivia pues obviamente que esto va a sentar un precedente para que todos los países no solamente en Latinoamérica sino a nivel mundial comiencen a hacer deliberaciones para volver a delinear los territorios y comenzar una regresión vamos a ponerlo de esa forma es decir imaginémonos si México tuviera que reclamarle a Estados Unidos los territorios de California y los territorios de Arizona que le fueron arrebatados como se dice aunque se ha firmado el tratado como ya sabemos el tratado de Guadalupe Hidalgo en 1884 entonces yo creo que eso volvería a traer una regresión y volver a revisar todo tipo de tratado que se ha firmado en los siglos pasados o durante los años donde los países comenzaron a independizarse de las colonias europeas y yo creo que precisamente como lo había mencionado anteriormente se trata de una jugada estratégica porque si Chile atiende la demanda de Bolivia Chile sabe muy bien que si este caso es llevado a la corte suprema en la Haya se va a tomar una decisión salomónica es decir le va a dar una parte a Chile le va a dar una parte a Bolivia con el fin de garantizar la soberanía pero también el bienestar de sus ciudadanos por lo menos eso es lo que está en papel pero obviamente sabemos que muchos de estos casos puede afectar a un país más que a otro entonces yo creo que por eso es que Chile no atendería ese llamado porque sabe muy bien que podría convertirse en un efecto dominó no solamente en la región sino también a nivel mundial Andréa Molina precisamente que era a ti a quien te escuchaba estas palabras decir que esto lo que iba a hacer era sentar un precedente para que otros países entonces acudieran a la corte internacional de justicia ¿significa eso que hay tratados que no se deben mover y no se deben tocar precisamente para no caer en eso? ¿Perdón? ¿Crees que precisamente te escuchaba a ti esas palabras de que en caso de que pues con Bolivia y con Chile se remodelara lo que se firmó en 1904 esto sienta un precedente para que todos los países entren en esa dinámica de volver a demandar ante las cortes internacionales por tratados firmados anteriormente ¿significa eso que tratado firmado es tratado que se debe quedar así inamovible? Firmado es cerrado es volver a la época del paleolítico o sea tendríamos que volver a revisar todos los tratados a nivel mundial cada uno de los tratados con los países esto sería una guerra tras otra y por lo demás la corte internacional de la Haya ya quedó en una situación bastante compleja después de lo que pasó con respecto a Perú y Chile y ahora también cuando hablamos y escuchamos al canciller Murillo que habla de que la demanda de Bolivia no tiene nada que ver con el tratado en 1904 y tiene que ver con lo que se hizo posterior a ello y después nos plantea que Chile tiene que volverle las tierras que perdieron antes de llegar al tratado entonces ¿cuál es la confusión? finalmente lo que está tratando Bolivia es salir al mar y perfectamente podía haber salido por Perú hace mucho tiempo y no sabemos tampoco por qué no se ha usado ese canal y que definitivamente también dependemos de ellos para poder generar eventuales acuerdos pero hoy día lo más importante es que no se está hablando con la verdad y la transparencia solamente por el puerto de Arica Bolivia transfiere más del 40% al comercio que se origina o está destinado a países no vecinos al mes de marzo del 2014 de las 762.654 toneladas que se han movilizado por el puerto de Arica el 81% corresponde a carga de Bolivia entonces la verdad es que hay mucha información que nosotros podríamos darle de todos los beneficios que ha obtenido Bolivia a través de todos estos años que se ha mantenido el tratado y de que aquí no hay confusiones aquí la Corte Internacional de la Haya no puede dar un paso en falso después de lo que hemos visto ante Perú donde los datos duros y las bajadas que se hicieron no son realmente claras y concisas y generan precedentes que en definitiva hacen pensar si la Haya es la Corte donde se deberían arreglar estos problemas limítrofes a nivel mundial o a nivel internacional pues la misma pregunta y ya para terminar para Javier Murillo de la Rocha preguntarle estos tratados deberían ser inamovibles es decir como está diciendo Andrea Molina es no volver a la época no sé si ha dicho del paleolítico del cromañón pero mejor dicho lo que está firmado quedó firmado en piedra y para qué removerlo ¿me escucha? sí, sí yo quisiera hacer algunas puntualizaciones pero brevemente brevemente señor Murillo se lo pido por favor porque se nos está terminando el tiempo no hay peor cosa que hablar con ignorancia o con mala fe como la que acabo de escuchar en ningún momento se ha pedido ante la Haya la modificación de los límites establecidos en el tratado de 1904 solo que Chile cumpla lo que ofreció y lo que ofreció nada tiene que ver con el tratado de 1904 Chile ofreció una salida soberana por el norte de Arica siguiendo la línea de la Concordia desde el territorio boliviano hasta el océano pacífico eso es lo que se está pidiendo que se cumpla con ese ofrecimiento que nada tiene que ver con la modificación del tratado de 1904 entonces no hay peor cosa que discutir con gente de mala fe o ignorante en este tema internacional nada más pues muchísimas gracias por haber puestos en claro sobre todo por haberlo hecho brevemente Javier Murillo de la Rocha él es excanciller de Bolivia excónsul en Santiago de Chile es abogado además muchas gracias por haber estado con nosotros también agradecer a Andrea Molina diputada por la Unión Democrática Independiente UDI integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores muchas gracias por haber estado con nosotros y también a Robert Valencia analista de World Policy Institute colaborador de Global Voices América a quien nos va a estar acompañando con nosotros en nuestro segundo tema de debate de esta noche aquí en Zuma la Noticia volvemos en segundos eso sí antes de la pausa si les parece vamos a revisar algunas de las opiniones de nuestros televidentes de ustedes que han estado ahí con nosotros acompañándonos durante este tema Mauricio Vélez dice este problema se supone que quedó claro en 1904 y Chile lo único que ha hecho es respetarlo establecido este año Manuel Rojas dice este es un ejemplo de que en Latinoamérica es inviable el socialismo al final este problema se ha resuelto con dinero de por medio al regreso ha entrado en vigor la ley que permite la venta legal de marihuana para uso recreativo en el estado de Washington volvemos en segundos para debatir este segundo tema de la noche ya regresamos con Zuma la Noticia para el habla hispana en cuatro emisiones diarias presencia de corresponsales en las principales ciudades del mundo el apoyo en nuestras cadenas aliadas y el mejor equipo periodístico desde el lugar de la noticia una hora completa con todos los acontecimientos de América Latina Estados Unidos y el resto del mundo avances y coberturas minuto a minuto de los sucesos más relevantes todos los días en el informativo por NTN 24 ¿qué está sucediendo en el mundo? la respuesta está en sus manos la más un periodista convertido en el puente que acerca los problemas de Venezuela al mundo informando desde las manifestaciones la protesta estudiantil que comenzó viviendo de cerca los problemas de un país un país que exige ser escuchado mientras haya un venezolano que sufra habrán razones para que la protesta esté en la calle que le quede bien claro a los miembros del régimen en Miraflores no nos van a intimidar no nos van a callar y no nos van a dividir todavía quedan las secuelas del destrozo que causó la fuerza pública en su revisión en su requisa durante la madrugada del día de hoy Carlos Sánchez es el corresponsal que vive la noticia desde el lugar de los hechos un corresponsal comprometido con las realidades de Venezuela Carlos Sánchez es NTN 24 continuamos con Zoom a la noticia hola buenas ya estamos de vuelta aquí en Zoom a la noticia nuestro segundo tema de la noche se lo decíamos al principio 20 meses después de que el estado de Washington ubicado al noreste de los Estados Unidos aprobara por medio de un plebiscito la comercialización de la marihuana para uso recreativo ha entrado en vigor esta ley en medio de críticas ideológicas este era el panorama hoy en el estado de Washington luego de que entrara en vigor la iniciativa 502 que legalizó el uso recreativo de la marihuana dos años después de que el 55% de los ciudadanos del estado de Washington aprobaran en referendo la legalización de la marihuana para uso recreativo en el estado del noreste de Estados Unidos solo se otorgaron 25 licencias para puntos de venta hasta ahora aunque se espera que en un futuro esta cifra aumente aunque por el momento varios expertos han señalado que la falta de inventario podría provocar que el precio de la onza de marihuana que equivale a 28,35 gramos se eleve hasta los 400 dólares durante los primeros días de comercialización una situación considerada normal por el estado pero que representa un riesgo debido a que los precios en el mercado negro son mucho menores los expertos también aseguran que considerando el tamaño y las tendencias consumistas de Washington pronostican un ingreso de 190 millones de dólares en los primeros cuatro años por la comercialización de marihuana lo que significaría una importante contribución a las arcas públicas sin embargo el estado de Washington no fue el único que por medio de un plebiscito sacó adelante la iniciativa en el estado de Colorado para la misma fecha se aprobó la legalización de la marihuana en sistemas regularos por el gobierno y desde el primero de enero de este año las ventas iniciaron formalmente establecemos contacto a esta hora con Hanna Hetscher ella es coordinadora del programa para las Américas del Drug Policy Alliance saludamos la saludamos ya desde Nueva York muy buenas noches gracias por estar con nosotros buenas noches gracias por estar bien invitado bueno señora Hetscher muy simplemente para posicionar a nuestra teleaudiencia y luego así poder debatir con nuestros invitados ¿qué es lo bueno de esta ley? lo bueno es que este es un cambio después de cuatro décadas de la prohibición de las drogas que no resultó ni en bajar el consumo ni en la producción de las drogas y en vez creó un mercado negro que a veces puede ser violento entonces esto es un paso importante en regular un mercado que ya existió invertir los recursos de este mercado en políticas públicas como lo están haciendo en Washington y Colorado es un cambio positivo de una política que ya fracasó precisamente nos está diciendo que esto lo que haría es opacar al mercado negro sin embargo estábamos escuchando nuestra nota y yo lo he leído en varios medios de comunicación internacionales que en principio como había varios puntos de venta eran ciento y pico creo entender pero se van a reducir a 25 por lo menos en esta primera tanda lo que va a hacer es que el precio sea mucho mayor a lo que debería de ser en un principio eso se supone que se va a equilibrar con el paso de los meses sin embargo lo que va a hacer es que hasta en el mercado negro se pueda conseguir la marihuana más barata en estos momentos es normal que en los inicios de los meses primeros de un funcionamiento de un nuevo sistema habrá algunos retos y complicaciones la diferencia entre Colorado y Washington es que Colorado creó un sistema en base a un sistema ya existente de la marihuana medicina que ya fue regulado por el estado y crear un sistema de marihuana para uso recreativo encima de eso entonces ya tenían muchas de las instituciones y los herramientas y ya vemos que en Colorado está funcionando bien en Washington no tenían un sistema de marihuana medicinal entonces es esperada que en los primeros meses hay unas complicaciones pero como vemos en Colorado con la marihuana recreativo y con los 22 otros estados de los Estados Unidos que ya tienen sistemas de marihuana medicinal legal que están funcionando bien estas complicaciones se van a solucionar a través en los meses es el primer día de ventas hoy y va a ser solucionado por los reguladores del estado como ha sido en los otros estados Mejor dicho si usted está diciendo que en Colorado ha sido una experiencia que ha triunfado en Washington apenas estamos en el primer día pero usted dice que con el pasar de los días y de las semanas va a ser una experiencia positiva también ¿otros estados de Estados Unidos pueden estar fijándose en Colorado y en Washington para aplicar lo mismo? Absolutamente ya estamos viendo que hay iniciativas en otros estados que están interesadas en seguir estos pasos en los estados de Oregon y Alaska principalmente este noviembre va a haber dos iniciativas para legalizar el mercado de la marihuana y pensamos que van a tener éxito ya vemos que muchos estados no están y muchas de las ciudadanas no están a favor de la política de represión que no están dando resultados y están mirando hacia Washington y Colorado a ver si pueden aprender y copiar este modelo basado en sus próximos contextos pues Hanna Hetscher ella es coordinadora del programa para las Américas del Drug Policy Alliance muchas gracias por haber estado con nosotros buenas noches allí en Nueva York gracias pues para debatir este tema voy a saludar desde nuestros estudios en Washington a Francisco Chau Miguel es integrante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes él es además docente universitario e investigador buenas noches gracias por estar con nosotros Eva muy buenas noches y continúa con nosotros claro que sí buenas noches y continúa con nosotros desde nuestros estudios en Nueva York Robert Valencia periodista analista del World Policy Institute colaborador de Global Voices América gracias también por estar con nosotros por seguir esta noche aquí a ti muchas gracias Eva bueno empiezo con Francisco si te parece porque ya estábamos escuchando a Hanna hablar de las virtudes de esta aprobación de la marihuana como recreación para todos los que están viviendo en Washington que es lo que le ve entonces Francisco de negativo bueno es decir en principio yo no soy un activista yo soy un académico para mí lo que es importante es aprender y lo que yo veo actualmente es que hay un conflicto enorme dentro de los Estados Unidos porque el gobierno federal no puede hacer cumplir sus leyes dentro de los Estados Unidos hay un problema constitucional muy fuerte porque la décima enmienda la constitución decide básicamente le da la soberanía a los Estados y no al gobierno federal esto implica que lo que el gobierno federal puede hacer es solamente lo que los Estados le permiten es decir hay una serie de poderes que se le transfieren al gobierno federal que tienen que ver con la seguridad y con la política internacional con la defensa del país con la política monetaria y con la regulación del comercio interno pero el problema actual entonces es que el gobierno federal se encuentra ante una cantidad de limitaciones para poder hacer cumplir sus normas que están en contraposición con las leyes de los de Colorado de Washington y de las que vienen de otros estados el resultado de esto es que el país que ha generado que ha sido el primer promotor del régimen internacional de control de drogas y que ha insistido siempre en que ese régimen se cumpla afuera no lo puede hacer ahora a cumplir adentro esto implica para mí también una deslegitimización del régimen internacional lo cual va a tener consecuencias bastante grandes porque en principio si se necesita un régimen uno puede discutir que el régimen actual hay que modificarlo y va a haber una asamblea general especial de drogas en las Naciones Unidas en un par de años para discutir esto pero lo que si esto implica es que los países a quienes el régimen pues Estados Unidos y otros países europeos y actualmente por ejemplo los grandes países prohibicionistas como son Rusia Japón Suecia y la China que son los grandes prohibicionistas no vayan no van a lograr que los demás países especialmente en América Latina continúen con la guerra contra las drogas eso yo creo que va a ser una consecuencia perfectamente clara de lo que está pasando en Estados Unidos si señor yo quería ir con el señor Valencia ahora para preguntarle precisamente eso si coincide o no coincide y sobre todo en Colorado por lo menos lo que está diciendo la prensa internacional y los que vienen en Colorado es que esto ha sido una experiencia positiva que además le ha aportado millones de dólares a las arcas de ese estado y que en Washington se espera no en principio pero si por lo menos en los próximos cuatro años 190 millones de dólares y tener precisamente eso la marihuana controlada es así o no es así correcto Eva lo que ha ocurrido en Colorado por ejemplo hemos visto por ejemplo que desde el momento en que se aprobó la ley el estado ha recogido en impuestos aproximadamente dos millones de dólares y se espera que a finales de este año recoja aproximadamente 40 millones de dólares el problema creo en este caso es no no tanto el desmesurado con consumo de las drogas sino cómo se va a usar ese dinero yo creo que ese ha sido uno de los vamos a decir uno de los agujeros negros que ha ocurrido a raíz de la implementación de esta ley porque muchos dicen que esto debe ser implementado para otros tipos otro tipo de otro tipo de gastos en ciertas áreas del gobierno pero yo lo que creo que aquí es donde se debe de cerrar las filas y de hacer uso de este dinero para la rehabilitación de víctimas que han sido que han sido víctimas muchas personas del flagelo de las drogas del consumo de las drogas yo creo que es ahí donde se tiene que invertir ese dinero porque hemos visto que se puede lograr es decir el control de las drogas por medio del estado puede llevar a eso a que ese dinero pueda ser recaudado para el mejoramiento de su orden médico de su infraestructura médica algo que dijo el invitado es algo muy interesante perdón no dime no dime lo que quería decir algo que quería mencionar algo que dijo el invitado algo muy interesante y es el aspecto global y es que precisamente es eso el tema de las drogas es un asunto que se debe tomar a nivel global es un asunto hemisférico en la actualidad porque estamos hablando de Estados Unidos hemos estado hablando de Uruguay anteriormente hemos estado hablando de Colombia y Perú como los principales productores de coca hemos hablado del asunto de la guerra de las drogas que se ha recrudecido en México en la actualidad el contexto se ha visto a nivel hemisférico pero en realidad como lo acaba de mencionar el invitado es un asunto global y si se debe de tratar esto como un asunto global mientras el tema de las drogas siga siendo restringido a nivel mundial esto no el tema de las drogas en la guerra de las drogas no va a tener fin porque siempre va a haber un comprador y siempre va a haber una persona que va a suplir la necesidad de las drogas es simplemente la base de la economía de cualquier economía la oferta y la demanda pero estamos hablando aquí del contexto en Colorado y en Washington así que yo creo que viendo los resultados de Colorado pues yo creo que muchos estados como lo había mencionado la invitada anteriormente pues pueden mirar con distintos ojos un tema que ha sido tan moralmente erosionado como el tema del consumo de las drogas pues ya volvemos enseguida con nuestros invitados queremos revisar con ustedes sus opiniones en nuestra cuenta de Twitter que aparecen ya en sus pantallas a ustedes les hemos preguntado por esta venta de marihuana de uso recreativo en el estado de Washington y estas son sus opiniones José Mateus dice creo que esto es sinónimo de avance y desarrollo por parte de Estados Unidos poco a poco se podrá vender en más partes del mundo Marcos Suárez dice si lo que buscan es acabar con el narcotráfico no creo que esta sea la solución aquí hay un negocio millonario de por medio Orlando Rivas dice bien por Washington por Colorado y también por Uruguay es un proceso inevitable que poco a poco acabará con las mafias hacemos otra pausa comercial ya regresamos en segunditos con las conclusiones de este tema ya regresamos con Zoom a la noticia es tema en el programa la noche el director del instituto Brasil de Woodrow Wilson Center Paulo Sotero y el reconocido analista del Cato Institute Juan Carlos Hidalgo explican el inicio de la campaña electoral en Brasil y el trampolín que representa el mundial y el desempeño de su selección para las intenciones reeleccionistas de la actual presidenta Gilma Rousseff La noche los puntos clave de las noticias y sus protagonistas por NTN 24 En Nueva York el mundo del entretenimiento no descansa NTN 24 está siempre con los artistas más relevantes e importantes conociendo sus anécdotas y sus proyectos las noticias de tus estrellas 24 horas sin parar Inmediatez de latino para latino es tener cada hora una actualización de noticias de lo que sucede en América Latina Estados Unidos y el mundo el mejor equipo periodístico y de producción siempre listo para mantenerlo informado minuto a minuto de primera marca una mirada rápida a los principales acontecimientos que son noticia en titulares de la hora por NTN 24 vea toda la información de América Latina Estados Unidos y el mundo en NTN 24 estás viendo Zoom a la noticia a continuación el informativo más adelante nuestra teledeportes continuamos con Zoom a la noticia estamos de vuelta aquí en este segundo tema de la noche en Zoom a la noticia y es que ha entrado en vigor la ley que permite en Washington en Estados Unidos el uso de marihuana de manera recreativa estamos con Francisco Tomi para preguntarle precisamente eso con nuestra primera invitada sobre este tema ya lo que nos decía es que en Colorado había sido todo un éxito que lo que se ha logrado es que el consumo de marihuana no aumente y que fuera de eso pues se recaude dinero para las arcas de Colorado y lo que nos estaba diciendo Robert Valencia que ese dinero ojalá sea bien invertido y sea utilizado pues para poder curar digamos o rehabilitar entre comillas a todos aquellos que han caído en el uso excesivo de drogas ¿hay algo positivo en esta norma? mira todo depende de cómo las cosas se miren el problema que yo veo hoy en día que es lo que mis compañeros en el panel no perciben es que anualmente cuando los gobiernos se reúnen en la comisión de estupefacientes en marzo que es cuando se debe discutir las políticas de drogas lo que uno encuentra ya gústele a uno o no le guste es que la gran mayoría de los países apoyan la prohibición a las drogas y una prohibición muy fuerte en la última reunión hubo un intento de que 5 o 6 países latinoamericanos se unieran y no fue posible lograr una opinión o una posición unificada por ejemplo a Evo Morales le interesa solamente la coca pero no apoyó a Uruguay así es que lo que uno encuentra en el mundo es que si hay sitios como en Estados Unidos un país donde la libertad individual predomina sobre el poder del Estado en donde va a haber un proceso y va a continuar ese proceso por el cual la marihuana posiblemente va a ser legal en muchos sitios pero a nivel internacional como dice el amigo Valencia que esto es un problema global allí hay unos obstáculos profundos y el proceso entonces debe ser cómo llegar no a Estados Unidos sino cómo organizarse si quieren cambiar las normas hay que organizarse para ir a la reunión dentro de dos años a las Naciones Unidas a presentar un debate razonable es posible que se logren cambios y es posible que no o que el régimen internacional simplemente colapse pues Robert Valencia ya para terminar bueno algunos países tendrán no siga siga perdón no sigue no quería básicamente se podría uno podría tener un escenario en donde algunos países tengan unas políticas específicas y otros simplemente continúen prohibicionistas básicamente todo Asia toda la exunión soviética todo el mundo musulmán y casi toda África y en América Latina y en el norte de América también unas políticas más flexibles pero eso eso implicaría cambiar totalmente el sistema internacional lo cual puede ser muy complicado pues Robert Valencia ya para terminar la primera pregunta que le hacía nuestra invitada independientemente de lo que se piense porque obviamente esto da para opiniones muy encontradas gente que está a favor gente que está en contra después de la experiencia en Colorado y dándole unos meses a lo que pueda pasar en Washington significa que habrá otros estados de Estados Unidos que estén pendientes de lo que pase para precisamente poder implementar esta ley indudablemente y esto ya incluso el día de hoy vemos que el estado de Nueva York aprobó el uso legal de la marihuana medicinal y miremos el caso que está ocurriendo en esos momentos en la frontera de Estados Unidos donde hemos visto miles de niños que han sido abandonados en la frontera ese asunto no es un asunto de inmigración es un asunto del problema también de las drogas porque las maras que han sido beneficiadas con el asunto de las drogas están tratando de reclutar a estos niños ese es un aspecto de la falta de acción en cuanto al tema de las drogas lo cual los estados como Colorado y Washington han tratado de llenar por la falta de acción federal pues Robert Valencia analista de World Policy Institute colaborador de Global Voices America periodista también muchas gracias por estar con nosotros buenas noches buenas noches y Francisco Tomil es integrante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes docente universitario investigador que también nos ha acompañado desde nuestros estudios en Washington muchas gracias por estar con nosotros buenas noches gracias a los dos por estar aquí en Zuma la Noticia hasta aquí esta emisión los esperamos mañana con más temas de debate gracias por estar ahí